Mi nombre es José Alberto Silva, vivo en la organización Simón Rodríguez de la Parroquia del Recreo y bueno, quiero notificar que debido a los apagones que han habido últimamente, sobre todo los del lunes y martes, a la final me dejaron sin computadora porque se me quemó el regulador de corriente. Cambié el regulador de corriente para poder tener internet porque debido a que como los planes de los teléfonos están muy caros, estaba sin datos para usar el wifi, me terminó de quemar la computadora el lunes y el mismo día me quemó el kit de refrigeración de la nevera. Entonces ahora la nevera la tengo que prender y apagar manualmente para que me trabaje. Eso fue el lunes o el martes, si no recuerdo, que hubo los dos últimos apagones, que hubo dos o tres seguidos. Ahí fue donde se me quemó la nevera y por supuesto, ¿qué es lo que me afecta? O sea, me afecta que imagínate cómo hago con la nevera si tengo que apagar y prenderla manualmente. Cómo me conecto ahora a los medios si no tengo datos, no tengo wifi porque se me quemó la computadora y obviamente la reparación es demasiado costosa. Estamos hablando que en la nevera estamos aproximadamente entre los 300 a 400 mil soberanos y la computadora está alrededor de los 60 a 70 mil soberanos. ¿De dónde saco yo dinero para acomodar la computadora si casi que no tenemos ni para comer? Entonces, conchale, ya está como que bueno, ¿no? Estamos como que a la altura ya de todo esto. Gracias. 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 Gracias.